Hola a todos, ¿por qué están? Muy bien, bienvenidos al capítulo número 15 de Danganronpa. Ah, no mentiras, el 14, ya me estoy adelantando. Bueno, sí, sí. El capítulo número 14 de Danganronpa, y sí, lo último que hicimos fue terminar el primer capítulo, así que vamos a continuar. A ver qué sucedió ahora, después de todo lo que pasó. Estamos acá en la habitación de Naegi, vamos a ver el baño que encontramos aquí. ¡Oh, lo limpiaron todo! Se ha ido. Sin dejar ni rastro. Es como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera estado ahí. Ha limpiado todo rastro de Maizono, no ha dejado ni el menor detalle. Es tal y como dijo. Tras el juicio escolar, mientras subíamos de vuelta por los escalones, Monokuma nos dijo. Ah, es verdad, el juicio se ha acabado, así que he aprovechado para encargarme de este dichoso cadáver. No hay nada. Tranquilos, tranquilos, no tenéis que agradecérmelo. Ver vuestras caras felices es suficiente recompensa. Además, dejará de ser tan guapa cuando se pudra, lo que sería una falta hacia los estándares de sanidad. Ni siquiera nos dejó despedirnos de ellos, ni de Maizono, ni de Noshima, ni de Kugata. Así que así son las cosas. Mientras mi mente asimilaba lo absurdo, lo horrorífico de la situación, regresé a la cafetería, donde todos estaban esperándome. Siento haber tardado tanto. Ah, Anoza. Esto, Naegi, ¿te encuentras bien? No, que esté bien, mataron a su amiga. ¡Histower! Sí que te has tomado con maldita calma eso de un vistazo a tu habitación. ¡Casi voy a buscarte! Lo siento. Bueno, infórmanos. ¿Ha limpiado tu habitación? Yo mismo encontraría difícil dormir en una habitación sabiendo que hay un cadáver cerca. ¡Ay, qué simpático! ¡Ay, ay! Eh, córtate un poco, joder. Exacto. No había ni rastro. Es como si allí jamás hubiera habido nada. Como si nada hubiera pasado. ¡Succo! Supongo que es difícil quedarse en una habitación en la que ha muerto alguien. ¿Y si usas las de Maizono? Siento que es demasiado para mí mudarme a su habitación. Todavía tiene su olor. Además, creo que no está bien huir de la realidad, de que Maizono está muerta. Naegi. Venga, anímate. Arriba esas cejas, vamos. Además, si trabajamos todos juntos, estoy segura de que saldremos de aquí. Así que, juntemos nuestras manos y avancemos con una gran sonrisa. Déjate de estupideces. No estás levantando el ánimo a nadie. ¿Eh? Por mucha palabrería bonita que digas, el hecho es que ha habido un asesinato. Pronto se sembrará el caos. La muerte es ya una realidad. Nada es ficción ni drama. Solo que, aún no os habéis percatado ni lo más mínimo. Toca darle las gracias a Sayaka Maizono por tirar la primera piedra. Oh, sí. Sareba. Pe, pero... Tenemos que colaborar para enfrentarnos a la mente maestra, para que no haya más víctimas. Kamare. ¿Pero qué acabo de decir? Déjate de estupideces. Tus palabras no están surtiendo efecto. Colaborar, enfrentarnos, va. Ni que esto fuera un cómic interminable sobre ninjas. O puede que sí. ¿Pero qué? Parece que quien está tras esto, la mente maestra, digamos, tiene un poder en teoría inconmensurable. La mente maestra conquistó la Academia Kibougamine pese a su alta seguridad y la fortificó hasta los topes. Construyó un artefacto tan avanzado como Monokuma. Reunió una gran cantidad de provisiones para nosotros. Por si no fuera poco, está el caso de esa ejecución. Va. Hay demasiada dedicación y empeño puesto en todo esto. Es impensable que algo así sea obra de un psicópata cualquiera. Creo apropiado decir que todo tipo de resistencia solo nos causará más problemas. No, Robo. Si es así, ¿qué hacemos? Hay que adaptarse a las reglas. Si tan desesperados estáis por salir. Entonces, traicionad a los demás y ganad el juego. Esa es la única opción. No, no puedo. ¿Qué has dicho? No quiero vivir. Si eso supone que alguien más muera. No soporto la idea de matar a nadie más. ¿Cómo que a nadie más, tío? ¿Dónde? ¡Kuwata! Está muerto porque le votamos. ¡Le matamos! ¡Gato! Pero, tío... ¡A-Ano-san! Ya sabes. Si no le hubiéramos votado, nos habrían ejecutado a nosotros. ¿Te parece mejor eso, Fujisaki? ¡Ay, qué lindo! ¡Sí! No cabe duda. Si sigue autoinmolándose así, habrá cruzado la línea para llegar a ser masoquista. Sí. Fujisaki, ¿eh? No tienes la culpa de lo que pasó. Tampoco la tiene Kuwata ni, por supuesto, la tiene Maizono. Es todo culpa suya. Todo esto es cosa de la mente maestra. Nos coaccionó para que votáramos. Y quién sabe lo que hubiera pasado de habernos negado. Dijo que era una ejecución, pero al final no deja de ser la mente maestra quien aprieta el gatillo. Así que no debemos odiarnos a nosotros mismos, sino a la maldita mente maestra. Oh, ¿ya se hizo de noche? ¿Parece? Eh,校内放送です. Tadai ma yori,夜時間になります. Mamo'なく,食堂は,ドアをロックされますので, 立ち入り禁止となります. Eh,あとですね, 先ほどのお前らの発言には, 自分を正当化しようとする, 浅ましさが見え隠れしていました. 見え見え隠れ、見え見えくらいの割合。 いいですか? よく覚えておいてくださいね。 人が人を裁く責任は重いんだ。 ちゃんと自覚しろよな。 秩序は犠牲と責任の上にのみ成り立つんだよ。 ではでは、いい夢をおやすみなさい。 君の自信しましょう。 はい、これが何か、何か、何か、それが残るのを見ることはすできます。 Pero, aquello solo fue el principio. Nuestra desesperación acababa de empezar. ¡Wow! Revista Weekly Shounen de la Desesperación. ¡Capítulo 2! Iniciamos ya el capítulo 2. ¡Genial! Al día siguiente, el anuncio matutino de Monokuma nos llevó hasta el gimnasio. ¿Qué pretende que hagamos esta vez? Empezó tan de repente, tan inesperado, que, en nuestro miedo atroz, fuimos casi incapaces de soportarlo. ¡Sí! ¡Udeo de arriba! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¿Qué está haciendo Shimaru con su vida? ¡Sálea más fuerte! ¡Vamos a arriba! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos a la fuerza de la fuerza y la fuerza de la fuerza! ¡Ah! ¡Ah, señor! ¡Qué gusto de hacer ejercicio! ¡El sedentarismo es malo para vuestros cuerpos! ¡Eres tú quien no nos deja salir! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay que darle importancia a las minucias! ¡Es bueno para el espíritu! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! Acabo de hacer algo guay, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Me he ganado vuestro amor! ¿Estáis locamente enamorados de mí? ¡Es un amor mortal el vuestro! ¿Qué quieres de nosotros? ¡No me digas que nos has llamado solo para hacer ejercicio! ¿Solo para hacer ejercicio? ¿A qué te refieres con solo? ¡Hola! ¡Solo desprecias mi rutina! ¿Por qué no sois capaces de seguirme el ritmo? La rutina Monokuma está repleta de técnicas secretas del estilo del mono asesino. ¡Pu, pu, pu! Transmitidas durante generaciones de un estilo secreto de combate usado contra un imperio oscuro. ¡Ay! Eso suena a una idea pésima típica de un niño de primaria. ¡Ja, ja, ja! Da igual. Por lo menos responde a nuestra pregunta. ¿De verdad nos has llamado solo para hacer ejercicio? ¡Anone! ¡Cielo Santo! ¡Por favor! ¡No! ¡No tengo tanto tiempo libre! Así que... ¡Ey! 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 Tengo un anuncio que haceros. Por cada juicio escolar que superéis, un mundo nuevo dentro de la academia os será revelado. ¿Dó? ¿Dó? ¿Un mundo nuevo? ¡Umaera! ¿No creéis que sería un rollo pasaros toda vuestra vida aquí sin nada mejor que hacer? Además, vosotros que sois de la generación Z, tendéis a irritaros cuando no tenéis nada más que hacer. ¡No! Así que, se abre la vida para explorar. Disfrutad del mundo post juicio hasta quedar satisfechos. ¿Qué? ¿Qué? Sin dar más explicaciones que esa, Monokuma desaparece. En cualquier caso, un mundo nuevo. ¿Qué? ¿En plan, una escapatoria? ¿Qué? ¿De qué es? Hay pocas probabilidades de ellos. ¡Cállate! Si no tienes ni puta idea de lo que estás hablando O sea, como sea, parece que necesitamos dar otro repaso a las instalaciones Está bien, soldados, dispersados y retiraos Tras completar nuestras respectivas rondas, nos congregaremos en la cafetería para dar parte ¿No sabes decir otra frase que no sea esa? Es cuestión de consistencia, retiraos Tras la orden, cada uno fue por su lado Ok, bueno chicos, antes de continuar les cuento Antes de que se me olvide Que estuve repitiendo el primer capítulo Para hacer sobre todo la parte del tiempo libre Y salí con los que murieron Con Leon Kubata El estudiante All Star Entonces acá conseguí la habilidad Mano Dura Acá vamos a leer un poquito sus cosas Porque dijo cosas interesantes Lo odia estudiar y hacer la tarea Pero consiguió entrar en el instituto gracias a una beca deportiva Tampoco le gusta el béisbol ni entrenar Pero dice que es facilísimo Y que jugar en los partidos hace que ligue con un montón de chicas Ok, esto me dio la habilidad Mano Dura Que aumenta la velocidad de disparo de munición Todas estas habilidades son para los juicios Otro dato Es que el béisbol solo era un medio para entrar en la Academia Equibogamine Donde planea convertirse en el estudiante músico definitivo Dice que el punk rock le llevará lo más alto Y todo solo porque quiere ser popular por las chicas Sí, o sea, él es el típico mujeriego que hace cualquier cosa por conseguir chicas Y bueno, aquí conseguimos un punto de habilidad Y por último Tras pasar un tiempo sin jugar Se ha dado cuenta de que lo que de verdad le gusta es el béisbol Decidió que iba a irse de la Academia Equibogamine Para volver a su viejo instituto Y conseguimos una habilidad Llamada Ojos de Halcón Que autoapunta durante la concentración Que está muy, muy útil Ahora por otro lado Vamos a ver Acá Sayaka Maizona Ya habíamos salido con ella Conseguimos la habilidad Voz de Oro Que aumenta el daño causado durante el duelo Fuego Cruzado Y en sus datos Emocionó ver a Naegui ayudar a una grulla Que se había perdido Y que había acabado en el estanque de su colegio Desde entonces ha estado buscando una oportunidad para hablar con él Ha estado tan ocupada Que aún no ha tenido tiempo para echarse novio Por lo que está soltera No hay nadie que le guste de por sí Pero sí que hay alguien que le llama la atención Sin embargo De momento ha decidido contener sus sentimientos Y ya Que con Maizona solamente se puede conseguir esta habilidad Y un punto de habilidad por aquí Y por último Yunko no Shima Que también salí con ella Ajá Bueno ella dijo cosas bastante interesantes también Dice Siempre parece atraer a tíos que no le interesan Será porque destaca tanto Dijo que le presentaría a Naegui A una de sus amigas más activas Como agradecimiento Porque entendiera sus problemas con los chicos Y me dio un punto de habilidad Acá Por lo visto ha pasado una temporada como sin techo Dice que la naturaleza es un lugar inhóspito Donde nunca puedes saber Cuando va a atacarte un enemigo o una bestia Ajá Conseguimos la habilidad trance El ritmo aumenta de forma más sencilla Durante el duelo fuego cruzado Una habilidad muy buena también Siempre ha sabido lo que quería hacer Y ha ido siguiendo el mismo sueño desde que era niña Por miedo a perder parte de su potencial Ha decidido buscar otras cosas Que también se le den bien Y la habilidad carisma Aumenta el ritmo de recuperación de influencia Bueno para conseguir estas habilidades Hay que darle los regalos que les gusta Y quizás ya cerca del final de la serie Haga un video bonus De las habilidades y los regalos que les gusta a cada uno Así que nada Esas habilidades son muy útiles en los juicios Facilitan las cosas Ajá Este es el nuevo lugar que se abrió Así que vamos a subir La verja que bloqueaba las escaleras ha desaparecido A eso se refería Monokuma con lo de mundo nuevo En ese caso ¿Qué habrá tras esas escaleras? Pues nada Vamos a ver Así que este Es el segundo piso Me pregunto si descubriremos algo aquí arriba Tiene que haber algo Vamos a comenzar por acá La piscina Bien Podremos nadar Genial ¿Qué? ¿Fondo? Ey Naegi Ey escúchame Hay una piscina al fondo Una piscina Hay una piscina Una piscina Te digo Ok Ya te he oído ¿Qué más? También hay un montón de equipo deportivo En los vestuarios Sakura va a flipar cuando lo vea Ah sí La Sagina está bastante emocionada Sí Bueno Era estudiante nadadora definitiva Así que Es normal supongo El vestuario está atrás de esta puerta Si quieres entrar al vestuario necesitas usar tu electro ID ¿Mi electro ID? Es esto Para desbloquear la puerta del vestuario Solo tenéis que colocar vuestro electro ID sobre el lector de tarjetas al lado de la puerta Sin embargo, la seguridad en torno a los vestuarios es de lo mejorcito Y solo podéis entrar en el vestuario de los chicos con el electro ID de un chico y lo mismo con las chicas No lo olvidéis Demo Pero, ¿y si alguien se cuela mientras otro ha dejado la puerta abierta? Supo Entonces se considerará que ambas partes cometen actos sexuales y se aplicará la justicia pertinente ¿Veis la metralleta del techo? ¡Yahoo! Ok, no es algo muy extremo, pero bueno ¡Tonto! Pero podrías herir a alguien si vas a matar Creo que más bien moriría ¿Y si alguien tomara el electro ID de otra persona? Si un chico tomara el de una chica, por ejemplo ¿Podría entrar en el vestuario de las chicas? ¡Mikachis! No se me había ocurrido Nunca esperé que existiera una brecha tan bárbara e indecente ¿Qué tal si hacemos esto? Crearé una nueva regla Que era prohibido prestar el electro ID de una persona a otra De ese modo ya no podréis ir dando los electro IDs entre vosotros Yo en mi cerebrito 100% de algodón Si es que estoy hecho un genio ¡Mantaku! Aunque dudo que aquí nadie le preste su electro ID a otro de todos modos ¿Puedo? Si fuera utilizado para malos fines Bueno, sería algo problemático ¡A-Ano-san! Si que te has esforzado con todo el tema de la seguridad, ¿no? ¡Muchirón! Los chavales del instituto estáis todos en celo A vuestra edad lo heríais hasta con una botella, en serio Así que para evitar cualquier graso error Tengo que mantener la seguridad a rajatabla Entonces debería ser igual de estricto con la zona de los dormitorios Nunca se sabe que puede pasar ahí Ponte en situación, un chico y una chica pasan las noches juntos Mi inquietación es la de mantener a este centro como un lugar de pureza ¡Muchirón! Me da igual lo que pase a sus dormitorios Como si forzáis a alguien o montáis sesiones, me da igual ¡Saité! Eres terrible ¡Mantene! Bueno, ya está bien de hablar de reglas, nos vemos Bueno, me ha dejado sin moral Voy a tener que darme un chapuzón para calmarme ¡Ah, ah! ¡Seles! ¡Pujisaki! ¿Os apuntáis? ¿Yo? Es que a mí, no me gusta mojarme la cara ¡En serio! ¡G-Gomenosai! Lo siento, pero tengo que negarme ¿Por qué? ¿Sin a dar cura todos los males? Supongo que eso solo se aplica a ti Bueno Vamos a salir, ¿ok? Perfecto, vamos a investigar otras zonas de este piso Esto es un baño Por aquí no hay nada Por acá ¡Ajá! Biblioteca Vamos a ver la biblioteca Veamos 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 Wow A ver, por acá Acá está Kirigiri Y hay una laptop Vamos a ver la laptop Es un ordenador Un ordenador portátil Parece ser un modelo bastante viejo Además Tiene una capa de polvo por encima Está enchufado Pero no se enciende Ah Así que está roto Pensaba que podríamos entrar en internet Para investigar un poco lo que está pasando Pero si el portátil está roto No sirve de nada Oh, qué mal A ver, ¿qué otra cosa podemos ver? ¿Qué sí es? Hay un sobre En lo alto de una de las estanterías polvorientas Parece que se trata de una carta Oficina administrativa de la Academia Kibougami Tiene una buena capa de polvo por encima Lo más seguro es que lleve aquí bastante tiempo Veamos qué es lo que contiene Dejó un poco de mala educación Cotillar sin permiso ¿Qué es lo que se sabe? Lo malo sería no leerla Supongo Cuando abrí el sobre cubierto de polvo Encontré una única hoja de papel en su interior Comencé a leer las primeras palabras que salían en el texto Comunicado de la oficina administrativa de la Academia Kibougami Durante muchos años La Academia Kibougami se ha dedicado a la formación de talentos a escala mundial La Academia bajo sanción especial del gobierno Tiene una amplia tradición a la hora de crear A los graduados de más alta calidad en todos los campos Muchos de los cuales siguen despuntando hoy en día No obstante, las circunstancias actuales han provocado un cese temporal de nuestras actividades Lamentamos tener que tomar esta decisión Pero el grave problema acontecido no deja más alternativa Sin embargo, esto no se traduce en el fin de la Academia Kibougami Tenemos plena intención de retomar nuestro trabajo Una vez se haya resuelto el problema antecitado En definitiva, nos gustaría dar nuestro más sincero agradecimiento A todos aquellos que nos han apoyado o asistido a lo largo de todos estos años Y como adenda Nos gustaría informar de que estamos a la espera de recibir la aprobación de las Ramas pertinentes del gobierno antes de cesar de manera formal toda actividad en Kibougami ¿Pero qué? Ya vio, fascinante Parece que, oficialmente, la Academia Kibougami ha cerrado sus puertas Y a juzgar por la capa de polvo del sobre Lo más probable es que haya sucedido hace tiempo Es viable suponer que haya sido escrita hace más de un año Así que, ¿creéis que la Academia Kibougami lleva cerrada tanto tiempo? Lo más probable es que la mente maestra haya podido utilizar la Academia como le plazca al estar abandonada Pero cuando llegué aquí hace unos días Todo estaba bien No había nada que indicara que la Academia hubiera cerrado, ni nada parecido Además, si ese fuera el caso No habría sido una noticia bastante difundida Sobre todo si, tal y como habéis dicho, lleva intacta como mínimo un año Y aún así, no vi nada al respecto en Internet Es decir... Eso es debido a la mente maestra Así fue como nos atrapó Es el tipo de persona que construiría una corte y un campo de ejecuciones dentro de la Academia Nada de esto debería sorprendernos Aunque, claro, todo partiendo de que esta carta sea legítima Si fuera legítima, no obstante, se resolvería uno de los misterios más importantes de la Academia El motivo por el que somos los únicos estudiantes que siguen aquí dentro Es que la Academia ya ha cerrado Es una solución simple y, aún así, elegante Además, ¿qué opináis respecto a esto? Lamentamos tener que tomar esta decisión Pero el grave problema acontecido no deja más alternativas Sin embargo, esto no se traduce en el fin de la Academia Kipogamine Tenemos plena intención de retomar nuestro trabajo una vez haya resuelto el problema antes y tal El grave problema que mencionan ahí Parece haber sido el motivo por el que la Academia cerró sus puertas Pero... ¿Crees que también tiene algo que ver con lo que nos está pasando ahora? Si ese fuera el caso Entonces podría ser una pista clave para averiguar cuál es el objetivo de la Mente Maestra Sin embargo, de momento no podemos precipitarnos Estas cosas solo las sabe la Mente Maestra El objetivo de la Mente Maestra Su motivo para encerrarnos aquí y para hacernos esto Si lo descubrimos, podríamos salir de aquí O... Da igual Lo que importa es que ya sé lo que hay en el segundo piso No puedo decir que no lo esperara Pero no parece que haya ninguna salida por aquí Supongo que solo me queda ayudar a los demás a encontrar algo de mayor utilidad Bueno, supongo que ya es hora de regresar a la cafetería Ok Llegamos rápido ¡Buen trabajo, soldados! Alguien tiene algo sobre lo que informar Hay una biblioteca Y una piscina, una piscina Y vestuarios con un montón de equipos para hacer deporte Sin embargo, no había nada parecido a una salida Es cierto No desesperéis, camaradas Pues yo he hecho un descubrimiento revolucionario ¡Prestad atención! Contamos con acceso al almacén y a los baños de la zona del dormitorio ¡Buen dinero! Hay comida, raudales, ropa y provisiones en el almacén Diría que es hasta un despilfarro ¡Ja, ja, ja! Ahora podremos picar algo siempre que queramos ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo hacer eso? No olvidéis que salir de vuestras habitaciones por la noche está prohibido Sabemos algo sobre lo importante Salir de aquí Pues, es que verás ¿Hay algo en el almacén que podamos usar para pirarnos de aquí? Pues, lamento informarte Me cago en todo, chavales No es el momento de andar soltando paredes de sitios nuevos donde ir a rascarse la barriga ¡Estamos encerrados aquí, joder, encerrados! Se supone que hay que buscar una forma de escapar ¡Venga, hombre! No vas a conseguir nada si le pones piegas a todos Adaptarse Es cuestión de ser capaz de adaptarse No queda otra que disfrutar de esta clausura Y una mierda Bueno, de momento Seguid de exploración Y si encontráis algo, informadme de ello Ya ¿Hemos acabado entonces? Sí, ¿verdad? Oh, sí Y de esa forma, la temperatura de la sala bajó unos 10 grados Esto da parte del plan de la mente maestra Pretende que tengamos expectativas para destrozarlas luego Hmm Sospechoso Ok Se acabó el día Bueno, lo pasé rápido porque siempre hice lo mismo Todos estuvimos de acuerdo en no ir por ahí de noche Así que supongo que no me queda otra Es hora de dormir Ok Acto 5 Vamos a ver qué aparece Una tijera y otra cosa Un spray, algo así Eh, señor Monokuma ¿Puedo hablar con usted? Me odio No tengo ningún hobby O ningún talento de qué alardear Mis notas son del montón Y mis reflejos no son nada fuera de lo común Si estudiara Seguro que podría entrar a la universidad Hacer nuevos amigos Y tal vez echarme una novia Y justo eso es lo que odio de mí mismo Me he dado cuenta Mi vida no es más que un copia-pega-cíclico, ¿verdad? Una vida ordinaria Eh, sensei ¿Só nandaró? Ah Qué loquito es Monokuma Bien, nuevo día Otra vez Monokuma con sus cosas Omae, el sate Ah, Shokinami Ok, las normas de la academia han sido modificadas Puedes comprobar los cambios Vale, lo que eso fue añadir la nueva regla esa de no prestar los electros De la que hablaba ayer, sí Pero lo importante ahora es que vaya a la cafetería Eh, bueno, yo voy a dejar el capítulo hasta que haya en el próximo vamos a la cafetería A ver qué sucede Y bueno, si te gustó este video dale a like, suscríbete y comenta Y si no, pues comenta de qué manera puedo mejorar De cualquier forma, muchas gracias por verme Y sin más nada que decir Nos veremos la próxima vez Por ahora me despido Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.